Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas de DeliDotera? El día de hoy tengo un invitado súper especial, es mi papi. Y le voy a dar a tomar una cápsula de Deep Blue. Y ahorita les voy a enseñar, les voy a contar un poquito de la historia de por qué estamos tomando estas maravillosas cápsulas. A ver papi, tómate tu cápsula. Te la voy a dar. Hola. Pues miren, como ya les enseñé hace un segundo, pues tengo aquí a mi papi para hacerle un pequeño masajito con los aceites de Deep Blue. Como ustedes saben, esta es nuestra mezcla especial de DeliDotera, que nos ayuda precisamente para todo tipo de dolores corporales. Y no es ningún secreto para nadie que yo trabajo adicional a DeliDotera y compartirle los beneficios de DeliDotera, pues en eventos. Entonces este fin de semana pasado tuvimos un evento y todo mundo nos cansamos. Y nos adolorimos. Entonces todo nuestro cuerpecito quedó adolorido. Y lo que yo hago con toda mi familia, no nada más con mi papi, sino también con mi esposo y conmigo misma, es que me tomo una cápsula de Deep Blue. Eso nos ayuda a que todo el cuerpo, de manera generalizada, disminuya ese dolor de huesitos, ¿verdad? Y después, miren, le acabo de poner a mi papá aceite de coco fraccionado. No tenemos que ser especialistas en hacer masajes, ni mucho menos. El aceite esencial hace su trabajo solo. Entonces yo tengo aquí un pequeño tip que les voy a compartir. Antes de usar el poderoso aceitito de Deep Blue, me gusta poner aceite de lavanda. El aceite de lavanda es de nuestros aceites más preciados porque es calmante y relajante. Y ayuda a preparar nuestra piel antes del Deep Blue. Entonces solo le puse cuatro gotas. Lo voy a distribuir por toda la columna hasta la cabecita. Y voy a hacer unos masajitos suaves, 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 de aquí y para allá, para que se absorba. ¿Por qué puse el coco fraccionado? Porque el coco fraccionado me da oportunidad de distribuir el aceite esencial, ¿verdad? Sin que se volatice o se vaya rápidamente, ¿verdad? Sabemos que nuestros aceites esenciales son muy volátiles. Y ahora sí, ya preparé esta área con el aceite de lavanda. Y ahora voy a poner nuestro aceite de Deep Blue súper concentrado. Entonces dos gotitas es más que suficiente. Ahí está. ¡Uy! Se me fue una masa. No importa. Y lo vamos a distribuir por toda la espalda, especialmente aquí. En la espalda baja, que es donde más nos duele, ¿verdad? Cuando estamos mucho tiempo parados o cargando cosas pesadas. Y yo no solamente tengo la súper cápsula, que ustedes vieron, que ya nos va a ayudar con el dolor. Y el aceite, sino que también tengo la pomada. Y la pomada es buenísima, buenísima. O sea, no hay necesidad de poner las tres cosas, pero eso es algo integral y poderoso. Entonces, solo un poquito, solo un poquito de esta pomada. De esta pomada Deep Blue se siente súper fresca. Lo voy a poner especialmente aquí abajo, en la parte de la cadera. Esta pomada es este... Bastante fuerte. Entonces, habrá algunas personas que querrán ponerse menos, o que solo prefieran el aceite esencial. Muy bien. Voy a ponerle también un poquito en todo el caminito y hasta el cuello. ¿Ya vieron? Y esto es delicioso. Además de que estamos dándole amor a nuestra familia, a mi papi, a sus hijitos, a sus esposos, a sus hermanos. Es algo muy bonito, porque aliviamos el dolor. Ah, otra cosa que hago, también se lo doy a respirar. Se lo doy a respirar en lo que le estoy poniendo su aceite, porque el Deep Blue huele delicioso. Es un aceite que yo siempre digo que huele como a menta, ¿verdad? Y contiene una hierba que se llama Siempre Viva. Me encanta el nombre de Siempre Viva. Tiene Gauteria, que es una de sus sustancias químicas que tienen esa acción, que se siente frío, caliente. Y pues bueno, generalmente hago más, les subo sus piecitos, hago más cuando les hago su masajito. Pero para efectos de este video, espero que les haya gustado mucho, que usen sus maravillosos productos de Deep Blue, porque este mes están de regalo, de regalo en varios países latinoamericanos. Cuando compras 200 PBs, te viene gratis. Se siente fresco todo el cuerpo. Se siente súper fresco, ¿verdad papi? Es delicioso. Y sobre todo que se va el dolor así. Bueno, pues muchas gracias queridos amigos y amigas. Dejen su like, suscríbanse a este canal y si les gustó este video, compártanlo. Que tengan muy bonito día. Bye. ¡Gracias!